Bailandito Santo Si no sé qué le pasa a Mariela, el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la muela, también los oídos ya está la cabeza Si la mando le duele la muela, también los oídos ya está la cabeza Los que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear Los que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear Los que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear Y muévelo, muévelo Y eso sí es sobaqueado sureño, a que lo bailen No gocen con el suelo a tu larmanda, su riña Uy, uy, uy A como a ti te gusta Urbina Lara Sobaqueado, aladito hermano No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trajear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve emborrachar Lo que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear Lo que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear Eh, que no le gusta hacer nada, pero si le gusta bailar Eh, ya me comiste, me bebiste y que más Bailando y gozando Banda sureña No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trajear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida, ni barrer, ni trajear, ni lavar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve emborrachar Pero si le gusta la bebida y hasta la cantina se ve emborrachar Lo que tienen son ganitas de bailar, porque ya lo que le gusta es parrandear ¡Fue la suena! 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 ¡Pum! ¡La Sirena! ¡La Banda! ¡Arriba! ¡El Campeón! ¡Se lo quitó! ¡Oiga, qué jugador espectacular! ¡Cómo sale ese azufre! ¡Qué pedo! ¡Y qué dorazo! ¡La Número 2! ¡La Número 2! ¡Alista en cámaras! ¡Pide cuenta! ¡No sale! ¡Diparente! ¡Arriba! ¡Levanta! ¡Maldivia! ¡Levanta! ¡Evera! ¡A volar! ¡Cecilla! ¡Maldivia! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡De libertad! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Aplaudenos! ¡Aplaudenos! ¡Y aplaudenos! ¡Espectacular! ¡El público vino presenciada! Jugada completa entre todos y contador Por eso San Marco con mucho respeto denle las palmas ¡Dale las palmas! ¡Y dame los palmas! ¡Pie a la puerta! ¡Falca a la cabeza! ¡Hace el agente! ¡Los dos giros! ¡Hace el cambio! ¡Hacía! ¡A la vuelta! ¡Los dos giros! La gravedad y la gravedad que lleva la jugada ¿Cómo le desarma el casco? ¿Cómo le quita el casco? ¡Qué toroso! ¡Este toro! ¡Holga! ¡Se llama el galejo! ¡Varias a Marco! ¡Démonos las palmas! ¡Démonos las palmas! ¡Y démonos las palmas! Desde que sale el toro de manga sale... sale un toro que sale jugando retorcido a su cambio ¡A la vuelta! ¡Se lo metió! ¡Hay que revisarlo! ¡Miré! ¡Miré que le sale! ¡A la vuelta! ¡Con la pintura! ¡En corto! ¡La vuelta! ¡A la vuelta! ¡Romero levantando! ¡A la vuelta! ¡Romero girando! ¡Aplaudan! ¡A la vuelta! ¡Y se lo quitó! ¡Y se lo quitó! ¡Qué espectacular jugada! ¡Cómo se lo quita! ¡Cómo se lo quita! ¡A la vuelta! ¡Cómo lo pelea el montador! ¡Pero el toro dice no! ¡Yo no me dejo! ¡Empiezo a redondear! ¡A girar! ¡A girar! ¡Y lo manda! ¡A la vuelta! ¡Con la vena! ¡Qué espectacular jugada! ¡Bien a la vuelta! ¡Se lo quitó! ¡ ценita sé si lo quitó! de vuelta! ¡A la vuelta! ¡Pero el toro a Megaladora y de vuelta! ¡Pero el toro! ¡Apláuda a Dios! ¡Apláuda!! ¡Apláuda a Dios! ¡La venta! ¡Apláuda a Dios! ¡Apláudalo! ¡Apláuda a Dios! ¡Y amplíidalo! ¡Qué tobrada de todo se llama Piri Cuanco! ¡Hoy lo vemos! en cualquier momento va a llegar el preso Coupe pero me gustaría Samarco tenle la palma, apláudalo apláudalo y apláudalo llegando ese Coupe yo sé en cuanto el preso Coupe se va a caer llega el Coupe, vamos a ver hay penalización y tenga las palmas jugada completa Tore y Montador la número 100 de esta urbia viva puerta, da el cara sucio a la lente, la vuelta a volar, a la vuelta Leotero, botando, Leotero y tanto, a la vuelta Rodero, y tanto Rodero, arriba DJ, levanta Rodero, aplauda 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 y aplauda sigue Tore sigue Montador un roda completa a Tore y Montador y cara sucia Tore y Montador le está aquí tío y el Coupe tiene el Coupe y el Coupe y el Coupe va a saber en cualquier momento va el Coupe para Bichas, me ayudale bicho Ahí se ve el zorro, bien puesta la espuela de este votador Dos, dos, dos más y vamos con Mata Sureña De la forma, aplárono y aplárono El de él, y dime, no se lo más puede decir porque es la hermanera La hermanera Pasadera Ah, no, ese es el Bucarada, el domandaron, ese es el Bucarada Ahí tenemos todos los de campa, todos los de campa Se llama Ella Lilo ¡Tiene la cuenta! ¡Olego Corto! ¡Qué, qué, qué moro! ¡Y qué torno! ¡Espectacular! ¡Olego Corto! Con mucho respeto Si a usted le gustó La nueva adquisición de los taquineros Se llama Cojabonero ¡Déle las palmas! ¡Déle las palmas! ¡Y déle las palmas! ¡Lo más nuevecito que tienen los taquineros! ¡Viva! 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 ¡Leonardo! ¡Girando! ¡A la vuelta! ¡Leonardo! ¡A la vuelta! ¡Cinque! ¡Leonardo! ¡Girando! ¡Cinque todo! ¡Aplaudalo! ¡Y aplaudalo! ¡Cinque todo! ¡Aplauda! ¡Aplauda! ¡Aplauda Nicaragua! ¡Viva! ¡Y una unidad rica del Evo! Oiga! En cualquier momento ahí viene ese Puppe y cuando este notador se Puppe usted tiene que aplaudirlo es lo bueno de dirigir el ganadero las escuelas deportadoras ¡Aplaudalo! ¡Aplaudalo! ¡Y aplaudalo! ¡Aquí va! ¡Sigue la vuelta! ¡Siega la vuelta! ¡Adelante! ¡Revanta! ¡Revante! ¡Adelante! ¡Aquí va! ¡Puera! ¡Sigue! ¡En todo! ¡Sigue por favor! ¡Puera jugada! ¡Sigue! ¡En todo! ¡Al frente! ¡Lo sigue matando! ¡Puera sedando! ¡Más plau plau! ¡Eso! 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 ¡Vamos a ver! Le he perdido ese motor, Flor de Caña se llama Toro, ahí lo tenemos abajo, ahí tenemos a Lucho, ahí los dedos ocupando y denle las palmas, denle las palmas, pide fuerza, arriba, levanta, levanta, arriba, el cambio, a la vuelta, levanta, a la vuelta, levanta, 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 al frente, paga el cambio, sigue la vuelta, apláudalo, apláudalo y apláudalo. Ahí sigue todo la respetida, sigue todo el frente, hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo, apláudalo. En cualquier momento llega el teso, cumple de este montador. Va a sentir el montador de su pierna izquierda. La vuelta, se lo quito, levanta, se lo está quitando. Pide la vuelta, salí perdiado, arriba, sentiendo, a la vuelta, levanta, levanta, espectacular. La vuelta, se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. La vuelta, se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. La vuelta, se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. La vuelta, se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. La vuelta, se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito, y se lo quito. Y aquí, el programa es el público. ¡Tiene la forma! ¡PAUCIAS ACOSA NO! ¡BORTH JONIOUX! ¡DOS AGREE! ¡DOS AGREE! ustedes están observando ahí ¡En si se lo quito! No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Sigue el portero, sigue el música, sigue el portero, sigue el mexicano. Y es mi amor, vamos. Sigue el día. Os acabamos de estar con su propia escuela. ¡Sireña! No se vayan a quedar espectacular para nuestra beca. No se vayan a quedar espectacular para nuestra beca.